¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa a Apple? Soy NixxotHD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hoy chicos estamos con... Me cago en la leche del terremoto Me cago en su madre Estamos con nuestro compañero Rusito Hoy con nuestro compañero Choricillo ¿Dónde estáis compañeros guapos? ¿Qué pasa no? ¿Qué pasa compañeros? Bueno en fin, estamos en una especie de terremoto En el episodio de ayer Hicimos varias cosas Sobre todo cosas de importancia vital Como por ejemplo hacernos una ¡Fucking casa! ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi Gonzalo? Otra vez lo he perdido niño ¿Dónde está? ¿Dentro? ¿No estaba dentro? Ah, está aquí Vale, vale, qué susto me ha pegado El Choricillo ha puesto el que ha querido ahí arriba Porque es que ocupa mucho espacio El bicho ese, de verdad Ocupa demasiado espacio Bueno en fin, ayer hicimos la casa ¿Qué está pasando? ¿Que suena tonto todo la mierda esta? Uy, seguro que en la puerta hay gente Bueno, es con gente, el bicho A ver, aquí no hay Ayer hicimos la casa de paja Y la casa de paja ya está más o menos reforzada La hemos tenido que aportar un poco y tal Bueno, hemos hecho unas cuantas refuerzos Y al final Lo hemos dejado todo así Está todo guapo, eh Ahí todos los armarios bien puestos Bien colocados los armarios Ahí un par de camas para chingar con el rusito Aquí los armarios, etc, etc Nada mal, nada mal Y aquí nuestros queridos animalejos Oh, qué preciosidad Tío, están sonando ¿Dónde está mi bicho? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿El Leopoldo está ahí? Ah, qué susto, digo ¿Dónde está Leopoldo? Eres un chivaton, tío Esto es de desgraciado, me lo ha escondido el desgraciado Hijo de perra Pero si se ve el nombre, loco Da igual, pero... A ver... ¿Qué pasa ahí? Mira, es que hay un mongolo de estos Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, eh, tío Siempre tocando la nariz de los bichos estos De verdad, eh Bueno, hoy vamos a intentar ir a la zona de radiación Y si podemos, si podemos, solo si podemos Coger un huevo de... De bicho de esos ¿Cómo se llama el bicho ese? El dragón de roca, ¿vale? Dragón de roca Solo si podemos, ¿vale? Entonces, para poder ir a la zona de radiación Primero necesito que la música de esta pare La música de tensión pare A mí ya me ha parado Ahorita bien, eh Vamos a ir a la zona de radiación ¿Qué necesitamos para ir a la zona de radiación? Vale, lo primero que necesitamos es traje de anti-radiación Por cierto, esto de aquí no para de dar... Eh... Te lo juro, no para de dar gemas de estas, tío 196, ¿sabéis? No para de dar gemas de estas de colores, tío Es que es impresionante Mirad los armarios que tenemos ya Lleno de gemas de estas, tío Es que es increíble Primero necesitamos un fabricator, ¿vale? ¿Aceito teníamos un poco, no? ¿Aceito? Sí, hay un poquito ahí Del que pierda el feedback, ¿no? Sí, ese mismo yo Lo voy recogiendo porque ya... Bueno Necesitamos primero un fabricator Para hacer las armaduras de anti-radiación, ¿vale? Y una vez tengamos esto Que lo voy a colocar así Muy modernamente Aquí en medio Aparta, cholicillo No sé si colocarlo aquí Es que aquí ocupará... No, lo voy a colocar aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, sí, ahí, ahí Lo voy a colocar ahí Porque si no nos va a ocupar mucho Vale, y para que funcione un poquito al menos Eh... Voy a hacer algo de... ¿Dónde han dejado la piel? Es que los ha ordenado... El cholicillo lo ha ordenado hoy Las cosas Y no sé dónde me han metido... ¿Dónde me han metido nada la piel? ¿Dónde está? Vamos a hacer un poquito de... De gasolina Gasolina, compañero Gasolina De gas...olina ¿Vale? Para nuestro fabricator A ver, vamos a ver qué necesitamos Para hacer la armadura De anti-radiación hazard Vale, necesitamos Cholicillo, apunta Sí ¿Pero qué hacen poniendo paja? ¡Paja no! ¿Quién está poniendo paja? Jajaja Aquí va a ser rusito El mongol y el rusito A ver, necesitamos Piel Más piel, rusito Piel de tengo aquí Vale, pero creo que ya está Hay que hacernos para cada uno Y si podemos hacer uno para... Para de repuesto por si acaso también Vale Congeladas vals De estas yo creo que le podemos meter Todo el armario entero, ¿sabes? Y no se da... vamos Pelotas... Las pelotas... ¡Loco! Las pelotas congeladas, loco Es lo que me pasa a mí en invierno Las pelotitas Las pelotitas congeladas, loco Bueno, a ver Eh... cristal, necesitamos Y fibra Vale Tú rusito a por fibra Tú por cristal, cholicillo Y yo a por estas azules que necesitamos para hacer esto, vale De hecho, tenemos aquí unas menas de gemas azules Así que... Tampoco es que me importe mucho las que cueste de azules Vale Y necesitamos lo más complicado que son... Polímeros, ¿vale? Y los polímeros... No tenemos ninguno Pero ahora enseguida vamos a conseguir unos cuantos Porque... Eh... Los cangrejos, los cacrinos Dan un montón de polímeros Cuando te los cargas, cuando los revientas Así que voy a reventar un fucking cacrino con mi amado Leopoldo Para mi compañero Lo tienes todo preparado, eh A ver, ¿qué nivel es? Cabelecito Nivel 8, perfecto Para reventarle la cabeza Tú puedes poner mi compañero Te desgraciado, muérete ya Vale, ya he matado, vale A ver... 62... 79... Vale, de momento llevo 79, no está nada mal ¿Cuánto necesita? Que por cierto Si conseguimos el jugo del... Del... Del dragón de roca Necesitamos esto Las mierdas estas de Nameless Necesitamos Le he puesto de... Mira, tiene... 1115 de estamina este bicho ¿Por qué? No se tiene hasta nunca, ¿no? Y diréis, ¿por qué? Pues porque la estamina Es... Ultra importante Porque si se te acaba la estamina El bicho ya no hace nada O sea, es como si muriese prácticamente Pierde el ataque, el salto Claro, el ataque, el salto, la huida Todo lo pierde Entonces es súper importante la estamina A saco Tiene un 50% de impregnings Que desde el otro día Así que no sé... Eso muy bien qué significa Tampoco podré impregnar al Cholicillo Tiene ganas de ser... El Cholicillo tiene ganas de ser mamá, eh El Cholicillo Guau, loco ¿Qué es el Cholicillo? Si podemos tener uno, uno cada uno Si uno cada uno va a ser complicado, eh A mí me he fecundado de potra y media, o sea Tengo el instinto, el instinto materno ya ¿El instinto materno? Mírame Parezco aquí con 50.000 cabras Es verdad, tiene instinto materno ya el Cholicillo Quieres el madre ya el Cholicillo Ah, por cierto, tenemos que poner el agua, ¿vale? Los tubos de agua Para que Rosito pueda beber Porque a veces... Eh... Necesita agua Como es como un animalico Pues a veces necesita agua Y no se le puede dejar salir porque si no se te va por ahí A ver, lo primero de todo que necesito es... Los siguientes... A ver, necesito Aquí tenía en el material de derribo Tenía un montón de tubos, de tubitos Y aquí están los tubitos ¡Tubitos! 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 Y ahora... Venid porque esto es una lección que vais a aprender De por vida, compañeros Venid aquí Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar ¡Primero! ¡Me cago en la leche me he pinchado! ¡Primero! Para colocar... Para saber donde colocar bien el agua Tenéis que tener... Eh... El instinto... De una vez la paz, ¿vale? Lo primero de todo... Calcular la pared, ¿vale? Ahora mismo estoy en la pared recta ¿Vale? Completamente recta, ¿vale? Calculamos... La trayectoria en... Viceversa Que sería para allá Y caminamos para adelante, ¿vale? Caminamos para adelante Caminamos para adelante Pa, 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 pa Una vez llegamos al río Hay que poner el tubo Con forma de... Uy, ten cuidado, tubos Ten cuidado ¡Que cojones! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Yo... No pasa nada porque yo... El tubo... El bicho ese me lo pasa... ¡Me cago en la leche, chicos! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Tranquilo, chicos! He colocado el tubo He colocado el tubo y ya más o menos... ¡Me cago en la leche! ¡Está ahí el tío! ¡Tranquilo, saco, Leopoldo! ¡Leopoldo, ataca! Ahí está, ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale El brusito pegando el puñetazo desde abajo Te estás pegando el puñetazo Tú no seas tonto, no, brusito No, con la espada, con la espada No le estás dando No sé si te das cuenta No le estabas dando, mongolo ¿Ah, no? No Pero quedaba épico, quedaba épico Epiquísimo Bueno, a ver Loco, dejadme de seguir ya, pinche pendejo Sigue a su mamá, eh, compañero Es verdad, sigue a su mamá Ven aquí, Leopoldo Vale, espérame aquí, ¿vale? No te muevas Bueno, una vez puesto El cable que va Eh, enganchado ahí En el fondo marino ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está, loco, el cable? Pues tengo que, por suerte, que llevaba una de repuesto Bueno, ahora hay que volver a hacer el cálculo ahora Vale, quiero que el agua entre por aquí Entonces, tengo que ir para aquí Un poquito más a la izquierda Ok Va, perfecto, niquelado Y lo siguiente, ¿vale? A ver Voy a ponerme esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vamos, la leche ya está obstruido Esto, tío Bueno, hay que ponernos así ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre, chaval! ¡Qué nivel! ¡Madre, chaval! ¿Qué te pensaba, Cholicillo? ¡Madre, que hay nivel! Colocando la leche, esta está obstruido ¡Cholicillo, rompeme esta roca! Joder, me he dejado el pico yo, tío Venga, chicos ¡Madre mía! ¡Cuánto me da esto! ¡Mi casa de roca fuerte, venga! ¡Trabajad! ¡Trabajad! Yo os ayudaría, pero me he dejado el pico en casa, compañeros ¡Eh! Todavía no puedo, eh ¡Ah, ya se mata la grande! ¡Ah, no! Pues no era la roca lo que estaba obstruido Eran las cosas estas, creo Ha sido para arriba entonces, ¿no? Era esto, era esto Vale, a ver ahora Ahora sí ¡Perfecto, compañero! A ver... Madre mía, mía, mía Mira que tubería Que recta la tubería Que tubito, eh Que tubito Uy, hay que cortar esta piedra Pasa justo por aquí en medio Chicos, picar, ahí Que quedará muy feo Si hago así como... ¿Sabes? Como un bote ahí queda muy feo, tío ¡Loco! Por el tubito este ¡Van a ir! La caca es del dulcito Todo, todo el desagüe De la base ¡Venga, más fuerte, leche! Me estoy dando ahí a tope, compañero Esta roca también habrá que quitarla Joder, tío Si pillo todas las rocas que había en aquí, macho En serio, o sea He pillado todas las malditas rocas, tío Vale, seguimos por aquí Pues ahora, ¿qué? Cuando llegas ahí, ¿qué haces? Pues ahora seguimos por detrás Espérate, a ver Me cago en la leche, es que no llego ¡Me cago en la leche! A ver si me deja ¿Se ha colocado? Sí Se ha colocado Mira, mira que profesional ¡Qué profesional! ¡Qué profesional increíble! ¡Qué profesionalidad! Por debajo de aquí, loco De aquí Pongo para que mis niños puedan beber tranquilamente ¡Oh! Increíble Ni se ve ni nada Esto Esto Una obra de ingeniería Compañeros Una obra de ingeniería Loco Y aquí voy a poner Justamente tengo sed Lo voy a estrenar Y aquí voy a poner esto así Mira, mira, mira que bonito Para los bichos, ¿no? Para los bichos que les den Esto que pasa por aquí encima Vale, ahora hay que ir adentro Espérate Madre mía, que sistema de cañería nos ha puesto allí en un momentico En un momentito chaval El sistema de cañería Impresionante Inquebrantable Y ahora Vais a flipar ahora Porque ahora viene la quinta del pastel Eso estaba todo calculado para hacer así ¡Bum! ¡Hala! Ahí lo tenéis compañeros Ahí lo tenéis compañeros Aquí está la fuente de agua ¿Qué ha hecho? Increíble 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 Perfectamente cuadrada con el entorno Perfectamente cuadrada con el entorno Compañeros La verdad es que está bien compañeros No vamos a decir que no Gracias, gracias Madre mía loco Hay que decir que es Que ha quedado bien Te ha quedado muy bien compañeros Bueno, vamos a ver como va la gasolina que habéis puesto aquí A ver 80 de gasolina suficiente Y ahora Habéis puesto todo lo que necesitaba aquí compañeros Pero más cristal desgraciado ¿Esto qué es? ¿Más? A ver Hombre, claro, más cristal Si no me da ni para una armadura eso, loco Vale, a ver Hay polímeros Que los he dejado en el... Oye, es verdad Polímeros antes de que se me pudran Leopoldo Los polímeros, desgraciado Tenemos que hacer una nevera también, tío Es que tenemos que hacer muchas cosas, tío Sí, sí, sí La nevera la pongo yo Que tú no tienes ni idea de cómo colocar neveras Cholecillo Yo soy ingeniero en neveras En neveronautica soy Vale, a ver Armor, Hazard Vale, encendemos Pantalones Cabeza Guantes Pies Y me falta por la pechera ¿Qué me falta por la pechera? Creo que me faltan polímeros, a ver Sí, polímeros Vale, ya está la pechera ¡Madre mía, compañeros! Loco, lo estoy cogiendo yo porque el ruido me lo roba Es rápido robando el ruido Que vale materiales el traje este de mierda, tío Me cago en la leche Vale, a ver Un traje Ahí va el otro Madre mía, tu traje este patichorecillo A ver, como me queda ¡Madre mía! Parezco de... Parezco de esos del Resident Evil, loco ¿Si o no? Parece un rapero de Nueva York, loco Un rapero ¿Estás que es un rapero de Nueva York? Yo, yo, yo Mira, con este traje Te hago rimas Con la pija Espera Enfoño a tus primas Jajaja Pero esto Habría que ponérselo cuando lleguemos allí, no? A ver si nos para... Ya, nada, voy a hacerlo para rursito Me faltan polímeros, espérate Ahí tienes una pieza, rursito Cojela Esto cuando lleguemos allí Si Parece que ese hay un aviador Un aviador tonto, lo que parece Pero con todos los trajes Voy a por más... Polímeros Que me ha quedado así Para hacerle un traje rursito Pobrecito, mi niño Que nos lo vamos a dejar aquí en casa solo Ya nos dijo el doctor que no lo dejásemos en casa solo No lo recomendaba Yo no soy medico Pero tampoco lo recomendaría Si no soy aviador Porque tengo este cuete entre medio y las piernas Madre mía Rosito no lo ha pillado, Rosito Si, si, pero que quiere que diga Que quiere que diga Dile la verdad, Rosito Siempre la verdad, Rosito Eh, alguien me esta mirando a alguien Que te dice No, alguien me esta mirando Ah, mira que hay un tío aquí Hola Buenas tardes ¿Tenéis permisos para construir aquí esta casa? Por supuesto Permisos, los papeles de la casa Y los papeles del esclavo 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 Están tirados con un hacha en la mano Eh, ¿sabe usted? Que no puede tener al esclavo Eh, ¿sabe usted? Que no puede tener al esclavo en estas condiciones, ¿no? Vamos a ver, tú ven aquí Ven aquí, chaval Eh, el morenito Morenito, ven aquí Vamos a ver, ¿te trata bien? King, king, king ¿Te trata bien, eh? El tío este, ¿te ha tratado bien? ¿Te ha pegado? Por supuesto Y come siempre Vamos a ver, no te estoy preguntando a ti, ¿vale? Le estoy preguntando al esclavo ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha tratado bien? ¿Te ha pegado? Puro amor y cariño Vale, 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 vale Por cierto, también soy de inmigración, eh, también Por cierto, por si las cosas A ver aquí A ver, papeles Esclavo, kimba Vale, vale, vale Con esto me vale, con este Y ahora los papeles de construcción, por favor No ha hecho un papel que pone esclavo, kimba, ¿sabes? A ver Pone, calle, mercadillo, zona blue Madre mía, que mierda de nombre me ha puesto Bueno, compañero Esta vez, te vas a librar Pero, acuérdate de pagar De pagar impuestos cada mes, ¿vale? De pagar impuestos y hacer la declaración de la renta, ¿vale, compañero? Muy bien Bueno, pase usted un buen día Eh, y quítate bien esos clavos, por supuesto Venga, hasta luego Me clavo siempre Adiós Uy, le he tirado el árbol sin quererlo Le he tirado el árbol que tenía ahí Ya ves, este tío te sigue a los rayos, ¿sabes? Hay gente que se queda como ahí parada como Qué cojones que pasa, ¿sabes? Hay gente que te sigue a los rayos y te ríes el rato, ¿sabes? Y todo esto buscando un cangrejo Para el cholicito, ay, para el rosito, ¿sabes? Te encuentro aquí un cangrejo Mira, desgraciado, te arranco la cabeza esa de cangrejo que tiene Este cangrejo para mi niño, para el rosito Todo el polimero que consiga aquí Para mi niño rosito Un cariño y con amor Un cariño y con amor Pintarle bajo el pantalón ¿La ala la perdemos y nos ponemos este traje? Eh, sí, pero pásatelas y ya está Es como una skin las alas Se la pasas ahí al traje y ya está Pero bueno, en principio no creo que lo usemos mucho Porque yo os aconsejaría no bajaros de los bichos Cuando estemos ahí, porque si te rompen eso Si rompen el traje en la zona de radiación O sea, rip, ¿sabes? Directamente O sea, no rip de golpe Pero vais muriendo poco a poco hasta que rip de golpe ¿Sabes? Hay un tío acá afuera ¿Qué hago, me lo cargo o qué? Espérate, estoy llegando, espérate Eh, que nos han hecho, me cago en la leche Nos han puesto aquí un pozo de... Míralo, los de Zenith Bueno, a mi no me han dejado, me dejan abrirlo, vale Entonces, ok Un alien que le gusta la carne congelada, compañero Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nada, me miro y se quedó congelado De lo bello que me... A ver, permisos de... Permisos de construcción, por favor ¡Ah! Ah, con que no contesta, eh No contesta, es uno de esos duros Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver qué tiene en el inventario, a ver ¡Flecha! ¡Uf! Madre mía, tiene cosas en el inventario aquí Esto es requisado Requisado A ver... Requisado Requisado, que le he dicho un hacha Eh... Requisado Permiso de congelación Y la flecha de narcotica te la voy a dejar ¿Pero el catalejo? Bueno, si, el catalejo también, va Y... A ver qué más... Unas cuantas flechas Requisadas ¿Tienes tiempo? Viene otro, ahí viene otro ¡Eh! Hay que meterlo pa' casa, hay que meterlo pa' casa ¡Eh! ¡Compañero! ¡Paso pa' atrás! ¡Paso pa' atrás! Espérate, no Vamos a dejar aquí, que si no se nos muere el niño ¡Que se lo come! 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 ¡Si, le hemos prendido un foguito pa' que duerma tranquilo aquí! ¡Le hemos puesto narcóticas tú! ¡En el calorcito! ¡Hala! para que se duerma mas mira ven a decirle algo que esta congelado tu compañero vamos a ver permiso de esclavismo por favor a ver permiso de esclavismo por favor tiene los papeles? claro que si venga pues damelos, damelos papeles tiene vacunas puestas? las tiene todas? claro estate quieto hasta que arreglamos tus papeles estate quieto los papeles por favor los he dejado en otro pantalón no 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 bueno papeles quiero papeles y vacunas papeles y vacunas si no lo tenemos que si no lo tenemos que requisar lo tenemos que decomisar lo siento para ya hijo mio bueno compañero aqui estan mis papeles mire como se bajen los pantalones le doliento a el tambien como se bajen los pantalones uu vale vale uu 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 bueno 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 nadie vio nada compañero paso contra no he visto nada ya lo puedes coger jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no tenemos suerte no pero voy a necesitar más loco no tenemos más gemas azules tengo que hacerte todavía la pechera la pechera loco Madre mía Espérate que aquí al lado habían gemas azules me parece Madre mía que sexy no Rusito me cago en la leche Me cago en la leche que sexy Miren 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 que prechadito ese pantalón Madre mía loco pero por qué va tan la prechadito el tuyo y el mío va todo al lado ahí ¡Qué figura por favor! ¡Qué figura! Rusito cállate ya no empieces a tocar los huevos A ver voy a tirar todo esto que no lo quiero para nada ¡Ah mira para el zipline motor attachment! Esto es para como una movida que te recoge solo ¿sabes? Y puedes subir también las cosas esas Las tirolinas las puedes subir con esto también En mi vez de solo bajarlas también las puedes subir Espérate ya voy yo porque tú veo que eres más lento que el caballo del malo Hay gente aquí fuera ¿eh? Hay gente ahí un bicho pegando Madre mía Cholito no serás aquí la fiesta de cumpleaños ¿no? Como la de todos derechos y mueren todos Aquí a la izquierda loco ahí ¡Mirad! ¡Loco! ¡Miradla! Hay un montonazo aquí al lado de casita Pero yo no tengo pico Tengo la hecha que le ha robado el tío aquel Llevo 50 de momento Vale ya está con eso es suficiente Rusito ¿qué haces ahí mongolo? ¡Miradle! Es que también quiere... Quiere hacer siempre lo que hacemos nosotros el Rusito Hombre llego tarde pero lo hago Y ahora me falta para hacer la armadura de mi amigo Rusito Ya estás Rusito que tienes la pechera venga Voy 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 Vamos que nos vamos niño Venga vamos 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 Vale a ver estaría bien que fueseis con un animal Que pudiese trepar por los sitios A ver ¿dónde era el sitio ese? Tenemos que ir a... 54 54, 54 Vale lo veo lo veo ya lo veo ya vale Yo me encargo de hacer el daño y vosotros podéis ir más ligero ¿sabes? Si Más rápido puedes saltar más Ah está muriendo bien primero de todo Si creo que está muriendo bien eh Guarda el frío guarda el frío Yo me fío de ti compañero Traje un gps algo No no pero yo he tenido el mapa O sea yo sé más o menos donde es Oh hay un montón de cristal aquí tío Olo Pues cristal nos falta tío A ver Apagar las luces porque me hacéis daño a mi ¿sabes? Si dejas las luces encendidas Tienes que siempre tener las luces apagadas Porque si no yo... Eh... luego... Cuando me pego... No pega tanto Claro no pego tanto y me pegan más a mi Nos vas abriendo caminos chaval Hasta los árboles tira Vale creo que es por aquí a la izquierda A ver... A ver es por aquí cerca Es todo recto por aquí me parece eh A ver... Según el mapa Tenemos que bajar varias... Varias capas más Pero... Bueno en principio... Sin problema en principio ¿Los trajes tienen algún tiempo o duran? No duran para la sinferencia los trajes ¡Loco salte por ahí loco! ¡Loco no dejaste tirado! ¡HOLLO! Vaya vendidita loco ¡Que no! Venid pero venid ¡Si claro! ¡Pero chelicillo no te pongas a pegarles! ¡Ven aquí! Yo no me pego... Yo no estoy peleando eh... Eres tú ¿El que estás ahí? Yo estoy... Yo estoy con el... Bueno vámonos vámonos Déjalo aquí A este mongolo Si, si, si... Lo aguantan muchísimo eh Los cacrinos sí tío Estamos... Estamos sin luz No los cacrinos da igual La luz que tengan o no ¿Ah si? Claro Estos dos son los námele Hay un rayo... ¡HOLLO! Hay un cacrino alfa tío ahí Lo matamos ¿Matamos al cacrino alfa? Eh... ¿Dónde está? Aquí de abajo Vale es por aquí ya eh ¿Nosotros dónde estás? ¿Dónde estás siguiendo? Si, si... Te veo, te veo Tranquilo que estoy... Nadando Mira hay una casa ahí tú Taito se llama Ah vale, si, si Tuco... Vale ya os veo compañeros A ver... A ver... Espérate No tienen techo creo Va a saltar a ver No tienen techo tío No tienen techo tío Tiene un montón de animales eh Pero un montonazo Yo creo que llego primero ahí A la puerta Doble salto ¿no? Y luego arriba Ah mierda Y no me quedo en medio eh Vale... Llegado Vale 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 He llegado aquí He llegado al... Al de este Ahora solo tengo que saltar por allí arriba Uy casi Hay alguien ahí arriba creo No veo a nadie yo arriba ¿No hay nadie? Vale espérate espérate Loco ¿Para qué traje los ganchos? Loco Jajaja 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 El escalador Oh oh... Creo que hay alguien aquí Dile hola Decide que vas por la licencia nomás Pasabas para... La licencia de construcción Vale, 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 vale. Hay aquí un tío, hay aquí un tío. Hay aquí un tío, te lo juro. Me está mirando, creo. ¡Está FK, está FK, está todo FK el tío! Está todo FK, tío. La voy a hacer aquí. No me ve, no me ve, no me ve. Mierda, tienen código PIN los armarios, tío. Todos los armarios tienen código, tío. ¡Hola! ¡Oh, tienen cementing paste aquí! ¡Hecho, te meto, te meto! ¡Buah, tienen un montón de cementing, eh! Tienen mucho cementing paste, tío. ¡Loco, ladrones de guante blanco! ¡Loco! ¡Uy, le tienen un montón de cementing paste, tú! ¡Tienen una pieza del ascensor y todo! Estos no se van a dar ni cuenta que he pasado por aquí. Ya te lo digo ahora, compañero. Como no se dé cuenta ahora, que estoy robándole las cosas. ¡Ladrón de guante blanco, compañero! Tío, no se da... ¡Mira, un pico! Lo que necesitaba justo, macho. Espérate, es que está aquí el tío de pie, ¿sabes? ¡Oh, lo loco! ¡Tienen un traje! ¡Tienen un traje de estos de radiación, sí! ¡Uy, le tienen un montón de electrónicos, tío! ¡Tienen un montón de electrónicos, tío! ¡Se los he cogido todos! El metal no me lo voy a llevar porque el metal pesa 200, pero vamos... Lo que pueda, compañero, lo que pueda. Las gemas, tío, tienen un traje entero de estos de Hazard, tío, ¿sabes? ¡Ole! ¡Como me voy yendo! ¡Como me vine! ¡Me voy como me vine, loco! Pero... Que ya hemos robado en la casa. Ya no necesitamos estar ahí. ¡Dopoldo, vente! Vale, perfecto, compañero. ¡Tengo un traje! Dos trajes más, por si acaso se me rompe este, ¿sabes? Bueno, compañeros, pues ya está. ¡Vincha la... Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, al principio, esto ya hace una radiactividad, parece. Sí, aquí abajo, sí, ya. Os aconsejaría que os pusieses los trajes. Tenemos, los tenemos. Pero que os pusieses... Acordaos de ponernos todas las piezas, ¿eh? Porque si no os ponéis alguna de las piezas, la radiactividad os da igual. Vale. Voy a ver si es radiactivo esto, ¿eh? Vale, esto de momento te voy a irnos radiactivo, ¿eh? Aquí. ¡Ah, sí, ya está, ya está! Ya es radiactivo, ya. ¡Esto ya es radiactivo, loco! Le quita vida, ¿eh, al dinosaurio? ¿Sí? Sí, pero le quita uno, uno de vida. ¡Vala! Creo que había como una especie de sopa para que no te... A ver, espérate, voy a... Si puedo picar esto. No, esto de aquí no se puede picar. Creo que había como una especie de sopa para no... Bueno, vamos tirando por aquí, a ver. ¡Oh, mirad que hay aquí! ¿Qué es esto? Son plantas nuevas estas, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que no me peguen, que no me peguen! ¡Qué pesados que son, eh! Cuidad la vida de vuestro bicho, ¿eh? Que aquí le va bajando... Sí, sí. Muy poco, pero le baja, ¿eh? Así que cuidado. Darle comida y eso, ¿sabes? Si le dais comida tranquilamente, no os preocupéis que eso... A ver, vamos a ver que hay aquí. ¿Qué es esto? Organic... ¡Organic polimer! Polímeros orgánicos es esto, tío. ¿Tapó? Sí, tío, son... ¿Cómo se recogen? Polímeros orgánicos son, tío. ¡Qué heavy! O sea, son plantas que son polímeros orgánicos, tío. ¡Ah, mira, mira! Aquí hay para picar. Estos supongo que serán gemas rojas, ¿no? Bueno, en principio. Sí, gemas rojas, sí. No, no, no creo que lleguemos hasta los huevos porque... Va a ser muy complicado hasta los huevos porque tenemos que bajar hasta abajo del todo. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Canasta! ¡Oh, gol, 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 gol! ¿Lo clavaste? Lo tiré. Eh, mirad lo que hay ahí delante, tíos. ¿Dónde? Hay un Seeker de esos. Tirad las fritas, tirad las fritas de tamear. ¿Qué hace eso? No sé lo que hace exactamente, pero... Me está rompiendo la armadura. ¡No! ¡Nosito, nosito! ¡Pasivos, pasivos! ¿Le he dado? Vale, yo también le he dado. ¿Te ha dormido? No. No. No sé si... Se mueve, chaval. No sé si se tamea así, eh, la verdad. ¿Te va? Sí, sí. Bueno, al menos se va. Se va, pero... Se vuelve. ¡Para volver! ¡Uff! No sé si se tamea así, en verdad, eh. No, creo que... Me da que no se tamea así. Se habría dormido ya, eh. Hombre, sí, es nivel bajo, eh. Ya, por eso. Se habría dormido ya, me parece. No tiene pinta, eh, de que se duerma. No. Pues nada, tío. No, no, no. Eh, vamos a matarlo porque esto no se tamea así, ni de broma, eh. ¡Hala! ¡Darle, darle, darle, darle! Pues todavía tiene, ¿no? Ahora. ¡Hala! No sé cómo se tameará, pero de alguna manera debe de haber. Bueno, va, seguimos. ¡Oh, mira lo que hay ahí! Hay una pantalla, tío. Parece como que está rota. Vale, al principio la zona donde están los huevos es una zona así como marrón clarito. Pero, repito, no sé ni qué se tiene que hacer, ni nada. Pero supongo que pillar el huevo y salir por patas como con los dragones. ¡Loco! ¡Mira como que era esto! ¡Ah, no me he dejado! ¡Tío, que ha... ¡Rusito! ¡What! ¿Te has matado? No, no, no. A mí te he vivido, estoy. ¡Oh, no me he quitado mucha vida, realmente! Pero habré saltado, tío, habré saltado. No, si he saltado, pues no llega. No, pero habré saltado cuando estás a punto de caer, no te quita vida el animal. Bien, compañeros, aquí corté el vídeo porque se hizo extremadamente largo lo del tema de ir a por los huevos, porque sí, sí, sí que fui a por los huevos, pero no os voy a decir lo que pasa. En el siguiente vídeo lo veréis, que el vídeo lo subiré hoy también. Si lo habéis visto atrás de este vídeo, pues seguramente ya está subido, ya podéis ir a verlo. Y si lo habéis venido a ver muy pronto, pues igual no está subido, pero el vídeo está. Y lo dejaré aquí abajo en el edificio para que lo veáis, o aquí, en el tema de la pantallita, lo veréis. En fin, ahora sí que sí, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado, que eres más alto. Y también en el próximo vídeo. Suscríbete al canal. ¡Adiós! ¡Adiós!